...que nuestro plan de pequeños anunciantes pueden auspiciar este momento especial de los viernes. Están invitados todos los sponsors para este momento de tertulia de viernes aquí en Bastababi. Señoras y señores, es el momento de anunciar al hombre que es Sommelier de Lácteos. El hombre que esta semana... El hombre que esta semana ha catado el queso crema. Después pasó al queso Gouda y también al queso Rellanito. Señoras y señores, el hombre más grande de la TV, aunque le teme a los fracasos todavía, el señor Babi Echecopar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La guerra, la guerra. Esto es guerra. La guerra. Esto es guerra. Volaban cosas. Volaban cosas. Es raro. Mirá lo que es el piso. Qué bárbaro, viejo. Yo sé... ¿Qué es lo que le pasó? Yo sé... Yo sé... Yo sé una cosa. Empezó la guerra, ¿eh? No puedo sufrir este tipo de atropellos. ¿Qué son, pañales? Miráme... Pará un poquito. Tráeme a Tristan Bauer cuando tirás las cosas, ¿eh? No, boludo. Tráeme a Tristan Bauer que me filme. Terrible. Esto es un atentado. Bueno. ¿Filmaron las cámaras o tomaron? Después pasame el remake. Está la... Hagamos un video. Esto es contra mí, ¿eh? Esto es contra mí. Tiraron con de todo. ¡No, no, esto es contra mí. Los pañales no me los tiren. Esto es contra mí. No, basta. Te vas a ser gracioso. Que ya tuviste tus dos minutos de fama, quedaste como al horno. Queremos que nos auspicie en nuestros dos minutos. ¿Quién? ¿Quién quiere que nos auspicie? Si acá en lo de comercial no venden una mierda. Acá tenemos que estar diciendo cada dos minutos la coca, el agua, este, el otro. No venden nada. No aprovechan el éxito. No aprovechan el triunfo. Acá se come gracias a... Mi gusto. Y los da mucho de milagresas de... Tuberos. Es lo único que saben hacer. No saben hablar inglés, no traen novedades, no hacen nada. Y son los sponsors... Los sponsors exclusivos. No me pongas el... ¿Cómo se llama eso? Para leer mientras estás hablando. El telepronter. Telepronter. El pronter. Lo voy a improvisar. Podría dejar de denostar. Un día. Dejar de denostar. Hoy voy a trabajar sin telepronter. Muy bien. Los viernes podría no denostar. Está todo sin chequear. Hoy habló el presidente. Voy a analizar después tranquilo lo que dijo. Más de lo mismo. Pero más me importa. Todo el mundo hablando boludeces. Todo el mundo preocupado por lo que dijo Cafierito con... ¿Cómo se llama la chica? Con María O'Donnell. Con María O'Donnell. Bien. Todo lo que dijo Cafierito ayer. Me parece que está mandado esto. Me parece que Daddy Brieva, O'Donnell, Cafierito, están mandados a distraer. Que no nos demos cuenta que nos recagaron. Que no solucionó nada el fondo. Que esto es un desastre. Que el gobierno aletea. Que Cristina está descascarada como la cámpora. Que se están viniendo abajo, pero estrepitosamente. Que es agónica la situación. Y que este año que viene la vamos a pasar como el orto. Con una inflación de la puta madre. Como no nos van a alcanzar los dólares. No va a alcanzar nada. La situación es muy difícil. Y hay que afrontarla. Pero es muy difícil. ¿Qué? ¿Qué querés? Ah, no. Cerralos a todos. Si no tienen que hablar. Con que esté yo. Si el que mide soy yo. Esto es tan... ¡Ah! Escuta. Esto es tan... Vamos. Te digo... ¿Están? No, aquí vamos. Mirá como... ¡Vamos! 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 Andate. Andate. ¿Qué incitás a la violencia pública, boludo? Tienes menos convocatoria. Pero vamos. Tienes menos convocatoria. No te sigue nadie. Vamos, vamos. No fue nada. No sos líder de nada. ¿Dónde vas a ir mejor que acá? En otro lugar te hay que dar examen, bestia. Quedate tranquilo acá. Quedate. ¿Ven cómo vas a terminar reducido a la nada? Yo te suelto... Yo te suelto la mano y desaparecés. Vas a ver que volvés a tu pueblo con dos alpargatas del pie derecho. Eh, el pie derecho. Eh, como el culo, como saliste de allá. Así que tenés cuidado. Bueno, escuchá una cosa. No, digo. No es para darle tanta vuelta a la pelota. No les caliente. Además, Cafierito le dijeron inútil, estúpido. Y si el pibe contesta, contesta. Yo a la nata lo quiero. No está a la altura de Cafierito ni de los bocacines de la nata. Ya lo sabemos. Entonces, en el padrino decía que uno tiene la altura de sus enemigos. A esta edad uno tiene que elegir con quién va a pelear. No podés pelear con Cafierito. Dejáte de joder. ¿Entendés? No podés... Con Donda. Lo único que podés hacer es pasarlos y caer a tener risa de lo que dicen ellos solos. Pero a vos te parece que te podés poner a discutir si el chupetómetro tenía un metro o noventa centímetros. Chicos, la verdad. Dicen que Alberto le arregó el albertismo. ¿De qué me estás hablando? Un presidente destruido. Un presidente sin credibilidad popular. Sin gente. ¿Qué es el albertismo? ¿Más Alberto? Me cago en la diferencia. Es un desastre. ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Más Cristina? O sea, no tiene ningún ismo para mostrar. Es terrible. Llegaron al final del mandato. Dos años. De falta. Pero es el final del mandato porque ahora lo que viene son raspaduras, críticas, quilombos. Llegaron sin nada. No hicieron nada en dos años y siete meses. ¿Me entendés? Entonces, el problema es ese. Y tenemos una oposición que tampoco está haciendo demasiado para defendernos. Bueno, y en el medio estamos nosotros, el pueblo, que ya no sabemos más cómo tapar agujeros, cómo pagar quilombos, cómo pagar deudas. Ya no sabemos más cómo ayudar a los compañeros. No sabemos más. No sabemos más. El país, mirá, es fea la comparación, pero estamos como en guerra. De verdad. Porque el país está destruido. La fábrica cerrada, la calle Florida cerrada, los negocios fundidos, los restaurantes fundidos, la gente deprimida, hecha pelota. Crónica de un país en guerra somos nosotros. Y como de algunos países en guerra hacen un salvoconducto para que la gente se las tome, acá también no se crean que porque recibimos ucranianos, no se van los argentinos para Miami, Italia, Francia, España. Tenemos éxodos sin una puta bomba tirada. Tenemos éxodos por la ignorancia del gobierno. Tenemos éxodos por la inoperancia del gobierno. Ayer cuando escuché a la senadora tucumana, no me dio gracia. Dijo, le pagamos a esta mujer. Le estamos pagando un sueldo por lo menos que sepa hablar. No es para levantar la mano como un títer. Por lo menos que sepa defender algo no puede defender nada. Después me gustaría eso sí, pasarlo de vuelta. Entonces hoy es viernes a la noche y lo que voy a hablar es de la palabra y la libertad. Tenemos que privilegiar la libertad de expresión. De a poco estos 20 años con Cristina a la cabeza nos fuimos autocensurando y fuimos perdiendo la libertad de expresión a tal punto que tenemos miedo y miramos para los costados cada vez que abrimos la boca. Tenemos miedo. Y fíjate esto de Cafierito, ¿no? Hoy lo que dijo Cafierito salió en todos lados. Cuando tendría que ser en un showman americano una risa del tipo y un acompañamiento y bueno. O cuando se dice algo de él, ¿no? Tendría que ser una gracia. Acuérdense cuando a Trump lo imitaban en el programa de los sábados, se le cagaban de risa. Pero como es un país en libertad, ahora acá la tocas a las señoras y es un atentado. Llegás a hablar de las señoras y es un atentado. Es persecución. Son presos políticos. Bueno, hay que ejercer la libertad. Hay que ser libres. Hay que ser inteligentemente libres. Hay que dejarse de hinchar las bolas desde el lunes de esperar que Alberto no solucione nada. Porque no nos va a solucionar nada. A ver, les repito. Alberto no puede solucionar nada. Entonces, estar esperando en una clínica que hay cuatro enfermeros que te operen a corazón abierto es saber que te vas a morir porque no hay cirujano. Este país es para un cirujano, no para Alberto Fernández. A ver, este país no es para Máximo Kirchner. Este país no es para Cristina Kirchner. Este país no es para Cafierito, ni para Donda, ni para Lewin, ni para ninguno de estos pibes. Este país es para un hombre de verdad que se pare en las 40 y diga vamos todos juntos a sacarlo adelante, a laburar. No podemos seguir gobernados un día más por payasos. Por supuesto que vamos a acompañarlo a Alberto los dos años que le quedan. Pero que en sus sueños más húmedos, no piense que él va a generar el albertismo. ¿Con qué? Con un puñado de inútiles. ¿Con qué? Ordenando siempre al mismo campesino. ¿Con qué? Hundiendo pibes. ¿Con qué? Inventando un virus para encerrarnos de nuevo y que no nos quejemos. Y hoy decía en un discurso, llegó el momento de no agredirnos más. Usted no dijo idiotas, no dijo inútiles, no dijo estúpidos. Usted, Alberto, cuando se creyó que la tenía más larga de todos nosotros, salió a insultarnos y a basurearnos porque salíamos a la calle a respirar con el COVID. El que nos insultó fue usted. El que nos faltó el respeto fue usted. El patotero fue usted. El fanfarrón fue usted. El que nos marcaba con el dedito que estemos dentro de casa porque si yo se iba a enojar fue usted. Y eso no se hace, Alberto. Eso no se hace porque eso se paga. Mire, los argentinos perdonamos todo. Lo que nunca vamos a perdonar es la soberbia. Y sus jefas y ustedes son soberbios. Y los vamos a castigar.